En cuanto a los approach, seleccionamos el approach de Armando Damiani, aquí en el hoyo 13, un muy buen approach. Luego el de Mariano Barrio Nuevo, también muy buen approach en el 12. En este mismo hoyo 12, el de Gustavo Giuliano, muy bueno también. Y en el hoyo 13, el de Sara García, que era muy difícil este approach, estaba la bandera ahí cerca del bánker y bueno, resolvimos la ganadora, una dama, esta semana Sara García con un excelente approach. ¡Gracias!